...términos. Muchas gracias. Y el que vale, el prematuro de todos fue AMLO, cuando empezó a gestionar a la OEA, ¿no? Sí, cómo no, pero no, muy bien. Muchas gracias. Representaste muy bien, América Latina. Orgulloso de ti. Muy bien. Presidente de la Comunidad. Muchas gracias. Querido amigo. Querido amigo. Eso, te felicito. Gracias. Orgulloso. La mayoría de los países que estamos aquí presentes en esta cumbre, hemos manifestado nuestra oposición a que sean excluidos países de la cumbre de las Américas. Y se preguntarán quienes nos están viendo, siguiendo, quienes nos escuchan, ¿y por qué nos oponemos a la exclusión de países? ¿Por qué es tan relevante ese tema? Fue tema hace una década. Cada cumbre ha sido tema. Es la gran diferencia. Es el elemento reiterado en estas cumbres que no se resuelve. ¿Por qué estamos en contra de la exclusión? Todos estos países, obviamente México coincide con esa posición. Por eso no vino el presidente López Obrador para subrayar que no estamos de acuerdo. Decía yo, ¿por qué? Porque no se admite el principio de que pueda haber una intervención legítima. Es decir, nadie tiene el derecho de excluir a otro país por la razón que fuese, y menos porque haya una diferencia política respecto a su régimen político. ¿A quién le corresponde resolver la forma de organización política de cada nación? Al pueblo de cada nación, libremente, escoger su forma de gobierno. Así que no fue Biden, no fue Kamala Harris, de hecho, fue alguien que no estuvo presente. ¿Se imaginan quién? No. Fue Manuel López Obrador. ¡Aplausos! 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 ¡Amla! ¡It was the President of Mexico! ¡Yo no he visto siquiera una anécdota sobre esta cumbre que no ha mencionado a AMLO, y que no haya llegado, y que incrementó ese boicot para que demás países no llegaran. esta ha sido la narrativa de esta cumbre fallida esta cumbre de las Américas para el futuro cuando yo diga una línea que quiero que ustedes les recita es la cita de Andrés Manuel López no puede existir una cumbre de las Américas si todos los países del continente americano no participan no participan gracias AMLO gracias AMLO ¡Viva México! ¡Viva México! así que hablemos de la soberanía así que hablemos de la soberanía